Hola a todos, ¿cómo están? Soy otro de estos videos de Warface, Warface y B-Hockey Dreads Si no la tienes, lásate mi website Hoy estamos en este, uh, 3 contra 8 Bueno, ya entramos, ya nos nivelamos Ahora sí Agarre compas Me tocó pelear Contra mi compa Mr. Gamer, Mr. Wolf Mr. Wolf, ¿dónde quedaste? Estamos jugando aquí un Warface Un xingón, y híjole, van a estar acá No sé, médico ¡No manches! ¡Ese compa! Ahí está un médico Paladino, mi compa Eso, paladino Con su AY551 Muy buena arma, bonitísima arma Uh... Pues... ... ... ... ¡Eso! ¡Ajajajaja! ¡Arre compas! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡No traigo humo! ¡Nomás traigo azul! ¡Humo compas! ¡Humo! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Me sudan las manos! ¡Eso compa! ¡Ah! ¡Eche navajazo! ¡Ya dije! ¡Ja! 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 ¡La desbloquearon! ¡Hijo de su madre! ¡Corre compa! Ahí está compa ¡No manches! Esto paladino Quedan dos Tres contra dos compa Ahí vienen ¡Eso paladino! ¡Eso compa! Queda uno más ¡Viene la bomba! No hay problema ¡Que lo espanto! ¡No corran! ¡Eso compa! Díganme cómo les gustan los videos que grabo Si les gustan por favor déjenme su comentario abajo No estoy en ti es porque no sé La verdad no sé ¡Eso compa! ¡Eso compa! ¡Eso compa! ¡Eso compa! A ver Asómate Asómate ¡Asómate! Tómate. ¡No! ¡Acompá! ¡Por atrás! ¡No! ¡Ten it! ¡Ok! ¡Juntos! ¡Arre compa! ¡Go! 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 ¡Shit! Ya nos... Ya nos separaron. ¡Hijo de su madre! ¡Corre compa! ¡Eso! ¡Corre compa! ¡Corre compa! ¡Contra uno! ¡Anda! 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 ¡Bomba! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Chichi compas! ¡Gracias a todos por haber seguido! Soy Yamama. Nos vemos en el siguiente video. Grabado. Cinco contra siete y ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias compas! Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!